Bienvenidos al momento de la activación con coaching ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entornado blanco. En la luna autoexistente del búho, con el poder definiendo la forma. Alfa 26, heptada amarilla, el poder madura el fruto. Chakra Garganta Olón Planetario, ubicación, zona meridional, familia terrestre, señal. Olón Humano, articulación, muñeca, la mano derecha. Quien 23, Noche Planetaria Azul, la afirmación. Yo perfecciono con el fin de soñar, produciendo la intuición. Selló la entrada de la abundancia con el tono planetario de la manifestación. Me guía al poder de la magia, arquetipo galáctico, el soñador, que manifiesta. Le traigo la memoria del gran sueño de la Tierra. Cuando las tribus del tiempo se soñaban a sí mismas, humanas. Y los humanos soñaban el sueño de la libre voluntad. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.